¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Volvió! No, no sé qué pasó. Se fue la conexión antes. Oye, vamos a poner una galletita aquí. ¡Claro! Hasta las cerraduras les gustan las galletitas, ¿verdad? Oye, Charles, ¿te gustan las galletitas? ¡Ah! ¡Ah! Es un sistema de seguridad pasiva con relé láser. He visto cosas así un montón de veces. Hace falta un código de colores. Por desgracia, no tenemos ningún código. Vas a tener que descifrarlo empleando la lógica. ¿En serio? Yo te iba a quedarme aquí parado hasta que se apagase solo. Relé de seguridad pasiva. Desbloquea la funcionalidad de relé de seguridad pasiva poniendo los flujos magnéticos en orden correcta. No, 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 no. No, 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 no. Respecto a tu pregunta sobre la funcionalidad del descodificador de rayos, cabe decir que este voluminoso sistema de uso es un dispositivo de seguridad pasiva. Efectivamente, como bien has sobreallado, hasta un niño puede utilizarlo. Pero cuando ese niño que dices mete combinaciones, se envía una señal al panel de seguridad y el guardia de turno puede impedir cualquier acción no autorizada. En cambio, en caso de emergencia, hasta un trabajador sin información puede emplearlo. Además, por limitaciones de software, los robots no pueden controlar el descodificador de rayos, lo que reduce las probabilidades de error en caso de avería robótica. Queda respondida la pregunta. Enhorabuena. Enhorabuena por tu ascenso al cargo de programadora y planificadora del complejo Babilov. Todos los cuadros de mando y yo estamos encantados con tu currículo. Y recomendaciones. Te pido disculpas por el adelantado porque el espacio de trabajo no sea precisamente ideal. El responsable anterior era bastante descuidado, lo que llevó a que fuese relevado del puesto. Estoy seguro de que el toque femenino le vendrá de perlas a la oficina. Si te surge cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Jecaterina, un afectuoso saludo de Babilov. Ok. ¿Y bien? ¿Cuál va a ser? Sugiero el de la derecha. Es decir, que no tienes ni idea. En ese caso, voy a subir al de la izquierda. Te he marcado otro punto de ruta para facilitarte la orientación. ¿Te crees que soy un zopenco o que sé perfectamente a dónde tengo que ir para cumplir la misión? Solo quería hacerte la vida más fácil. ¿Puedes hacerme la vida más fácil si... Como recordarás, la puerta tiene un cierre electromagnético. ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor. Impacto en combate. El zap contra los enemigos para pararlos al saco e incluso matarlos. Vale. ¡Ey! ¡Pringao! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale ¡Gilipollas! ¡Uh! ¡Pami! No hay otra forma de seguir Hay que subirse ¿Subirse para ir a dónde? Petro fue yo cuando trabajaba en el vivero frío de Babilof Lo lógico sería empezar a buscar allí ¿Y cómo llego hasta allí? En primer lugar tenemos que llegar al centro de distribución Este vagón nos llevará allí ¡Ah! Y cierra, a lo mejor me da tiempo Pero no No dio tiempo ¡Se puede esquivar así! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo llego hasta allí? En primer lugar tenemos que llegar al centro de distribución. Este vagón nos llevará allí. ¿Hasta dónde llegas? No me fío. Se puede nadar en el polímero. Lo he hecho alguna vez. Lo cierto es que es agradable. Un poco como nadar junto a ballenas y delfines en el mar. Me da mucha paz. No hay tiempo que perder. Vale. Está desconectado. Reinicie el sistema de control para reagir. Ahí está el panel de control. Y cómo no, está cerrado. Os encantan estas movidas, ¿eh? Pero esto es nuevo. Es una cerradura de combinación. Me va a llevar años adivinar la clave. Mira a tu alrededor. Puede que alguien tenga el código. ¡El esquema! ¡Tengo que encontrar el esquema! Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Estáis presentando una nueva y gloriosa era del desarrollo urbano? No funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. No hay esquema. No hay tutía. Joder, si está vivo. Un esquema. Necesito un esquema. Por desgracia, está muerto. Estamos rodeados de cadáveres. ¿Por qué te has bloqueado como todo lo de por aquí? No funciona. No, no funciona sin el esquema. Los muertos tienen una memoria neuropolimérica residual y pueden comunicarse durante un tiempo después de la muerte. Las bases ícaros se acoplarán entre sí para consolidar una ciudad aérea con zonas residenciales. Joder, dime. ¿Dónde está ese esquema tuyo? ¿Qué esquema? El esquema, el que me hace falta para mover los vagones. ¿Dónde está? Lo tiene el jefe de estación. No sobrevivió. No fue tan rápido como yo. Murió. Aquí están todos tiesos como la mojama. ¿El jefe de estación murió en este túnel? En este túnel. Murió y todo se bloqueó. Ante mis ojos. Necesitas el esquema. Sobrevolará nuestras cabezas en solo diez años. ¿Seguro que lo tiene el jefe de estación? ¿Lo lleva consigo a todas partes? Lo lleva encima. El jefe de estación. Búscalo, encuéntralo y consigue el esquema. Entendido. Voy a buscarlo. Igual debería haberle dado las gracias. No funcionarás. No está bloqueado. No hay esquema. No hay tu tía. Joder, si está vivo. Un esquema. Necesito un esquema. Por desgracia. Por desgracia. Actualmente es única en su clase. Reciende mucho años. Vale. ¡Eh! ¡Un vaso que vuela! ¡Eh! ahí está patatata así que no me está hablando un muerto sino el neuropolímero de su cabeza el neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos con cien patata que mal arroyo y seguirán mucho tiempo pero parece que a más tiempo tras la muerte más daños acaba sufriendo la información entiendo entonces lo que dicen no es tan importante pobres desgraciados la línea activa bienvenidos pasajeros no tengo billete esa es la manera de guardar autorización mayor nicha el nombre en código p3 y 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 No me haganlo. ¡Suscríbete! Lo que más voy a mejorar es el hacha, porque... Hostia, este es... Este es... Esto no es... Full paro de a... No... No sé, yo tengo el recuerdo... Recuerdos re... Rengordosos... Supongo... Vale... Siete... Seis... Allá vamos... El túnel está fatal... Será un viaje novedito... Mientras que no se ha soltado... Mientras que no se ha soltado... ¡Joder! ¡Joder! ¡Ey! Vale... Vale... Hay que buscar la forma de seguir... Pero me cuesta imaginar cómo... Subiendo por la pared... ¿No? No es la mejor idea, de hecho... No... Venga... No... Pues si va a ser... Subiendo, sí... ... No... Sí... Pues si va a ser subiendo... ¿Sí? ¡No! ¡No! Vale. Vale. Yo juraría que me lo comió Pero si el juego dice Que me tiene que haber dado tiempo Yo Confío